¡Bienvenidos a F-NOWS! La planchada es el fantasma de hospitales más conocido en México. ¿Habías escuchado de ella? La planchada se aparece como una enfermera normal, con su ropa impecable y con una apariencia muy pulcra. Este fantasma, a diferencia de otros, no se dedica a atormentar a las personas, sino que ayuda a los pacientes más enfermos, llevándole sus medicinas a tiempo cuando alguna enfermera se descuida. Pero también dicen que molesta a los doctores y enfermeras en la noche, haciendo ruidos o golpeándolos en la cabeza mientras duermen, debido a que no le gusta que descuiden su trabajo. Se registra haber visto a la planchada en hospitales de todo México, pero la historia original nace en el Hospital Juárez de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. El nombre real de esta enfermera era Eulalia. Su ropa siempre estaba bien planchada y almidonada. Además, ella siempre estaba bien peinada. Todos en el hospital sabían lo entregada que era con su trabajo. Un día, llegó un joven doctor muy guapo llamado Joaquín. Él era engreído y egoísta, pero nada de eso les importaba a las enfermeras, quienes estaban muy atraídas por él. Entre ellas, Eulalia, quien llamó la atención del doctor, de inmediato. Pero era evidente que ella estaba más enamorada de él, debido a que Joaquín, a pesar de estar en una relación con ella, era muy mujeriego. Con el tiempo, él le pide matrimonio y ella acepta enseguida, haciéndose ilusiones desde el primer instante. Al pasar los días, Joaquín le dice a Eulalia que tiene que ir a una conferencia médica muy importante a otro estado. Por ello, le pide que prepare un traje muy elegante y su maleta. Ella lo ayuda y se despide de él sintiendo un mal presentimiento. Después de varios días, Eulalia se da cuenta que algo está mal cuando no regresa el doctor. No es hasta que un compañero le confiesa la verdad. Joaquín había renunciado al hospital debido a que se había casado e ido de luna de miel con una muchacha con mucho dinero. Eulalia se queda en shock. No puede creer que le haya hecho algo así y pronto se vuelve amargada y cruel. Empieza a descuidar a los pacientes debido a su dolor pero también por el odio que sentía hacia la vida y dejándolos de atender por completo. Pero la vida se lo cobra al final. Se enferma gravemente y ya a punto de morir dicen que se arrepintió de haberse convertido en una persona horrible lo que mantuvo su espíritu atado a la tierra después de morir. Así que, si te encuentras en el hospital y te la encuentras no te asustes actúa normal pues solo quiere ayudarte o eso eso es lo que se dice. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos déjalo en los comentarios y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!